Javalino y regalo La gente es jabalino Oiga don Adan Maltratelos Maltratelos don Adan Mira porque ellos me están invitando ¿Qué es que yo lo estoy invitando? Ya está grabando Si le limpiaste la cámara Se mira bien porque me hacen unos videos todos empañados No me hacen con Adan Bien codo Que dicen que es bien codo Ese día no nos vamos a pagar la brana No No es que lo que pasa es que como ustedes De un lado suponen que no se menean Lo que pasa es que el problema es todo Es como ahi mire don Adan Mira ahi como se mira Todo empañado Para poner esos botes hay que tener que buscar Porque Agarren un subanco bloque Agarren un subanco bloque Que se mire claro ahi esta Peleando por los invitados Si hay uno abajo en la mesa ¿Cómo se llama? Daisy Osa ¿Cuál es la Daisy? La negrita No es esta Ah si? Ah que ahí están las dos van Bueno entonces si se llegó la hora gente Después de toda tanta plática Bla 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 De todo el traqueteo Lo que pasa es que se hizo el show Para entrar en calor en ambiente antes de la boda Solo fue para el video a Choca y Corina Si Solo para el video Solo para que? Solo para llamar a la gente Porque cuando es ayuda Solo para que Corina? Para que fue eso? Solo para el video Solo para el video fue Solo para el video fue Este Pero mira para allá Para acá Corina que le gustaría a usted Que Choca le diera el día de su boda Que Choca le diera el día de su boda Que? Los dos se mira Que es lo que le gustaría? Pervertidos son estos Así sin paja? Pervertidos no? Si Ah una Una refresca paja? No Que? Un plato de comida? Si Ah un plato de comida bien Bien No así sin paja Que es lo que usted quisiera de que De quien le regalara? Si no Ah pues si Una ropa Una ropa Que era que le regale? Vestido? No! Un pantalón Que le quite Que le quite? Que le quite? Me explique después Porque Este esta fregado Que me de? Que le de? Que le de? Que si le va a dar Si le va a dar Pero 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 este Pero Estamos hablando de regalo Porque de que le va a dar Le va a dar Pero Calme De un nervio Corina Por favor Bueno Obviamente Los Como se llaman Los Chocan en este caso Porque la Corina no puede escribir Este Va a hacer las invitaciones Yo no Yo no Lo que pasa es que No importa Yo igual no tengo buena letra Hacelo vos Que yo no puedo Dice Señor Dios Te bendecimos Y Alabamos Por Tomarnos En nuestras manos Y Compartir Estas vidas Que unimos Ya vieron Vamos a ver Ayúdanos A cumplir Esta misión Danos Fuerza En En Los Desalientos Comparte Las Alegrías Y Las Bush Este Michael No No Perdón 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 Yo no Yo no puedo Yo no tengo buena letra Yo no te voy a explicar Yo no tengo buena letra Como que no Aquí dice Participamos E Invitamos A usted Ahí va el nombre De la persona De Ah pues si Me Mota Mira Vamos a comprar unas Que no eran bien Bien Quiero ver Le vamos a poner a Brian o a grabar yo No pero voy a tener que estar aquí Yo no Pero yo no puedo Aquí esta Este Aquí nombre Aquí me la tienes que poner el 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 Tuyo El Choca Este Wilfredo Y Corina Quiero ver Pero donde Donde va Aquí tiene que ir El El Como se llama Corina se quisiera aprender a leer o no Ah no El No El que ahí tiene que ir El matrimonio de nuestros hijos Ah si En nuestros hijos Ahí van los nombres de ellos Ajá Aquí en la segunda línea Somos la cosa que nos entiendan y sepa de que están invitados Que se celebrará en el día tal y tal tal y tal po A las 12 y no se que y así no se Que se celebrará en Donde va a ser No porque abajo dice dirección Igual es ahí Ah también po Si En el tal y tal y tal el día 30 a que horas A las 11 de la noche No 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 Que hora que quiere casarse usted O A las 4 4 A la tarde Si Si llueve Sería bueno va Corina Por si va a haber bailes y sería bueno No pero y a bien lo que comen pues a invitar a las 11 porque va a ser el almuerzo, van llegando como a las 12 porque el chapín así es, y el baile una hora, no hasta que el cuerpo aguante, la Corina en el Choca tiene que bailar, pero no puedo bailar, bien puede, puede bailar, como le hace el Choca para bailar, hágale Corina, hágale solo por una demostración como le hace el Choca para bailar, a ver yo no sé, va entonces dale por Choca, yo te voy a explicar porque tiene que hacer tu letra y después no te van a ayudar, pero solo una, solo para el video, nada más, y eso solo para el video, el Choca va a ser uno, para que para la portada, para que choca sea, yo podría un poquito me pusiera a escribir ahí, yo no puedo nada a escribir, aquí se pone, 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 se pone, aquí se pone, aquí se pone, aquí se pone, este, aquí se pone, este, mira, que Corina es cual, el Choca nacimiento de la Corina, vamos a poner el número de PI por si quieren, o el número de cuenta, por si quieren depositar pues, no, este mira pues, ahí está, ahí dice se celebrará en tal y tal, este, el día 30, entonces a las 11, verdad, sí, mira para arriba, va el nombre de a quien le vas a mandar, y familia va a vos poner para este fulano de tal y familia ajá si ya ya me entendiste voy a poner aquí para vos pero no traiendo un cuaderno de la tribu que para para quien a quien va a invitar a quien va a invitar a los que dijimos primero a pablo para pablo gómez y yo voy a hacer el de pablo para pablo para su grupo y familia vamos a darle una a la corina choca para corina y familia con él para ver si no es que si lo conoce el público para ver el grupo y familia como este tema gulfreo pero que el cual va a probar el de choca va primero a si para ver si hubiera puesto la bolsa abajo por los sobres se van a ensuciar grupo y familia así por el tomo yo no le va a aplicar personalmente de la invitación es para que lleven regalos porque si aquí va mal no se le explicamos bien que se le acelerará en el salón va en el salón comunal salón comunal va del centro bueno ahí va chiquita no tenías espacio abajo pues papá hay que se vayan como le vamos a aplicar después mira el día vamos a ver ahí se va a comentar mejor lo van a aplicar después de solo para el video que estamos llenando de ley que vamos a aprovechar este condi y para que lleven regalos van a decir ay es que no me dieron invitación Corina dice que quiere que le venda regalos grupo y familia lo que sea aquí pone tu nombre y el de la Corina primero el mío primero el tuyo solo un hombre si solo tu nombre choca ponelo no Wilfredo ponelo aquí a las once va a las once o a las doce para que vayan llegando a las una es que muy temprano igual es que no va a negar puntual pero por lo que te digo es decirle a las doce para que vayan llegando a las una o ahí ustedes son los que aquí en los nombres de Corina lo voy a poner aquí en los nombres de Corina y Corina no hombre ahí no era a ver aquí ve aquí te dije que aquí ya no pongas nada aquí te dije vos metes aquí no choca aquí ahí le dije vaya si porque pero para el choca está contento va pues de la felicidad va a poner aquí otra vez tu nombre vale pegarle un tachón aquí ve y ya mamá la onda ahí sí hay otra vez por eso compramos extra si hombre entonces mejor vamos a si a la extra no hombre en aquella terminada continúa aquella porque vas a joder todas no pues es que hay 30 desde que no se van a ir las 30 va a tomar el suelo lo voy a poner hasta aquí ponele aquella ese no vale ya no ese no vale ponerme el hombre no pone nervioso enfocale enfocale choca enfocale de aquí para acá sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo choca me llega me llega enfocale 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 fuera verde me llega choca vamos a ver que vengan pues a ver pero si vamos a invitarlo vale 12 para verde grupo y pongo por aquí en medio ajá vamos poniendo entonces vamos a dejar este video por acá y después vamos a mencionar los invitados cuando ya estén los sobres vamos a hacer otro y entonces vamos a dejar esto acá y vamos a dejar hasta la vez